A través del internet, la ruta, para que nadie se nos pierda en la ruta. Va a ver a la parte de atrás el señor José de Lama Ponce, que va a hacer la escoba. Aquí lo tenemos, sargento de armas. Él va a hacer la escoba, así que no tengan miedo en que se van a perder. Nosotros vamos a hacer la ruta con calma. Lo que queremos es la seguridad. Yo tengo una meta de llegar temprano al hotel, pero es todo como vaya transcurriendo en el camino. Así que le doy las gracias a cada uno de ustedes. Y, Albino, hay un grupo de cinco personas. Albino, por aquí, por favor. ¿Quién mejor que usted para que se dirija adelante? Una información que nosotros cuando conseguimos algo bueno, no lo desechamos. Lo que hacemos es que lo decidimos y le sacamos provecho. Entonces, los compañeros que están con Albino, que se presenten acá al frente, por favor. Las personas que acabo de mencionar, estamos disponibles. Primeramente, ¿quién tiene un first kit aquí? Nadie. Nadie. Excelente. Ese first kit es muy importante porque es bueno saber que lo tiene en caso de que zumba. Qué pena que sea una sola persona que tenga un first kit. Debemos tener todos un first kit en la motora. Estamos disponibles en el caso de que zumba. Esperamos que no. Pero, para asegurarnos de que siempre tengamos esa disposición. Silencio. Por favor, hagan silencio. La seguridad es bien importante. Nosotros estamos disponibles, hemos cogido cursos de cómo manejar un accidente de motora. El que tenga este parcho, si ustedes saben que pasó algo y nos ven a nosotros y no sabemos nada, inmediatamente nos dejan saber. Por favor, no se les ocurra a esa persona ni quitarle el capo, ni hacerse el héroe, ni moverlo. Por si acaso, porque las fracturas son internas y ustedes no las ven. Y esa persona te puede decir que está bien, pero su cuerpo está tan caliente que no tiene idea de lo que tiene en su cuerpo. Porque mucho cuidado con eso. Si hay alguien más que tenga un first kit, por favor, déjenos saber. Para adicionar, ¿quién más? Ok. Debe haber un first kit al final y un first kit al frente. Él va a tener, él tiene un auto. Él va a estar en el auto. Ok. Albert, Iván, el que tiene de, por aquí, Santana, Juan, Juni, Santana, allá también. Katy, levanta la mano. Katy, no te veo. Ok. Ellos son enfermeros también. Él cogió el curso, está disponible. Pongasame el paquete. Este. Papo está ahí escondido. ¿No está papo? Sí. Ese. También cogió el curso. Ok. Esto fue recientemente, hace dos meses atrás, que hubo una cantidad de 20 personas actuales. 40 personas que se cogieron para que cogieran ese curso en la Florida. Si aquí les interesa, quiero que la defensa civil tiene esta opción. Para que tengan aquí seguridad. Esencial. Esta gente se la inventan, pero es para evitar accidentes. Sean precavidos. Bien, pero tómense tu, su espacio. No se pongan a cruzar y a brincar y a saltar de lado porque tiene prisa que irse con el grupo. No. Si ya te quedaste atrás, mira, la seguridad tuya es primordial. Tu seguridad es la seguridad de otro. ¿Está bien? Ya saben, estamos disponibles. Cualquier cosa que suena, que esperamos que no.